Alguien ha dado la cara por nuestro lindo país, el pueblo te da las gracias por los logros alcanzados, el desarrollo social, a todos nos ha llegado a través de ambiciones, la gente está muy contenta y siempre te ha apoyado. ¿Para qué sirve el sulfocálsico? Para eliminar, sirve como fertilizante para las plantas y eliminar también los piojitos, como vemos aquí esta guanábana que está enferma, ese sulfocálsico va a servir para esto. ¿Qué llevan los ingredientes? Bueno, los ingredientes son 2 kilos de cal para 12 litros de agua, se le da bastante paleta y después se le agrega 1 kilo de azufre para que el segundo ingrediente se le siga dando para adelante. Él va a agarrar un color verdoso y después al final tiene que agarrar el color vino tinto, que es el último proceso que se va a hacer, dándole bastante paleta y entonces lo bajamos del fuego y lo dejamos reposar. ¿Qué llamado le hace tú a la población con relación al dejar de usar agrotóxicos y comenzar a usar este tipo de productos naturales? Bueno, que se unan a nosotros o a cualquier otro consejo comunal donde podemos explicarles y hacer trabajar en comunidad para hacer este tipo de procesos naturales, ¿verdad? Que sirven para las plantas, para la misma salud de uno, no utilizar productos químicos que pueden dañar la salud. Y entonces yo les recomiendo que, bueno, nos unamos todos, ¿verdad? Cada quien en su comuna puede hacer este tipo de productos que estamos haciendo, que es facilito de hacerlo y a bajo costo. Para su elaboración, primero que nada se consigue un recipiente adecuado para ser utilizado para esos ingredientes. El primer ingrediente son 12 litros de agua. Para 12 litros de agua lo ponemos a hervir con la leña, ¿verdad? En lo que empiece a hervir, que está hirviendo bastante el agua, le agregamos los 2 kilos de cal y empezamos a darle paleta. Y a darle y a darle hasta que la cal empiece a hervir el agua junto con la cal y se ponga como efervescente. Cuando ya eso suceda, le agregamos el kilo de azúcar y comenzamos a darle y a darle paleta hasta que obtener, ¿verdad? Junto con el fuego y la unión de los elementos que ya le hemos colocado, o tengamos una contextura de color vinotinto. Cuando ya esté de ese color, entonces se aparta del fuego, se deja reposar la parte líquida, que es lo que va a quedar vinotinto, es lo que se va a utilizar como pesticida. Y la parte que va a quedar en reposo, va a quedar como una pasta verde. Esta pasta la vamos a utilizar luego para otros ingredientes como para la sarna o picadura, utilizándolo con otros componentes de tipo grasoso.